Me enamoré de una linda mujer Me ilusioné y ahora no sé qué hacer Es tan triste y tengo que entender Que ya no me puede corresponder Yo que le entrego todo mi querer Pero ella quiere al que le es sin pie Ay corazón, ¿por qué te tenías que enamorar? Mientras que juega con tus sentimientos Mi alma siguiendo sus pasos va Si comprendiera el amor que siento No me negara el poder de amar Y cómo duele querer Nelson Jaramillo Ya me he inventado más de mil poemas Para conquistarme su corazón Siento alegría y a la vez tristeza Cuando la veo en brazos de su amor Ay corazón, ¿por qué te tenías que enamorar? Mientras que juega con tus sentimientos Mi alma siguiendo sus pasos va Si comprendiera el amor que siento Si comprendiera el amor que siento No me negara el poder de amar Ay corazón, ¿por qué te tenías que enamorar? Mientras que juega con tus sentimientos Mi alma siguiendo sus pasos va Si comprendiera el amor que siento No me negara el poder de amar